Testimonios De amor y de poder 22 horas con 29 minutos Continuamos recepcionando muchos testimonios de vidas transformadas Que han podido recibir llanura, han podido recibir sanidad Y también así consuelo de parte de nuestro Dios Todopoderoso Adelante, ¿cuál es su nombre? Heidi Estoy contenta, alegre de haber escuchado la palabra del Señor A través del Pastor Ricardo Claure Contentísimo, he podido sentir la presencia del Señor De mucho tiempo, cuando ya estaba alejada del Señor Ahora me ha llegado hasta el fondo de mi corazón Y he sentido la presencia del Señor que estaba al lado de mí Bueno hermanitos, congréguense Sé que es una bendición para cada uno de nosotros Sigamos en el camino del Señor Muchas gracias hermanita Heidi De este amor bendito derramado Y es la palabra para ti Es un Dios consolador Y por eso te dice a ti, a ti, a ti, a cada uno, a cada una Consolaos Consolaos Porque Él quiere consolarte No hay nadie No hay nadie en el universo Que no hay nadie en el universo Que nunca ha podido cicatrizar Porque está purulenta Está llagada Todavía sangra Pero abriéndole al Señor Pero abriéndole al Señor Y mostrándole tus heridas Él ha de poner su mano Su mano sanadora Llena de su amor bendito Y no hay nadie en el universo Y ha de sanar Tu corazón De todas sus heridas Hoy empezará con muchas Y continuará con otras muchas Pero Él hará Y con su amor bendito Y con su amor bendito Él consolará Y donde antes sentías dolor y tristeza Con solamente recordar Ya no podrás ni siquiera recordar Como video, como película Aquellas escenas de tu vida Que constantemente Vuelven del pasado para destruirte Es un Dios verdadero Que sana el corazón roto Es un Dios verdadero Que sana el corazón Y al sanarlo Te consuela Porque cuando está dada la sanidad Está hecho el consuelo Hay alivio Por eso aquí está esta palabra Consolaos, consolaos Pueblo mío Porque tú eres de Él Él por amor Allí en la cruz del Calvario Te conoció Te vio Porque Él es el Eterno Y sufrió todos esos dolores Todo ese sufrimiento Amándote a ti Amando tu alma Es aquel que ama tu alma Del cual te he venido a hablar Y tú ya sabías De quien te iba a hablar En este día Acerca de Jesús Yo lo conozco Y como muchos lo conocemos Y al haber conocido Verdaderamente este Dios de amor Que nos mueve Que otros lo conozcan Como tú Porque Él quiere revelarse Así como se reveló A nosotros Como un Dios de amor Con ese amor tan grande De tal manera Amó Dios al mundo Juan 3.16 Evangelio de Juan 3.16 De tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Jesús de Nazaret Para que todo aquel Que en Él cree Que en Él crea No se pierda Mas tenga vida eterna Y Él no quiere que te pierdas Por eso te ha traído aquí Y no solamente es Por esta vida presente Sino la vida eterna Porque el cuerpo es polvo Y al polvo a devolver Y el alma sale Y si no tiene a Cristo Se va para el Seol En las profundidades A sufrir toda la amargura Y dolor Y tortura Y sufrimiento En lugares oscuros De tinieblas Visiones de oscuridad O de otra manera En Cristo Por la fe Sube al tercer cielo A su presencia El Señor El Señor te ofrece No solamente Consuelo Por ahora En esta vida Terrena Sinuencia En cuerpo eterno Cuerpo glorificado Por toda la eternidad Y Él empieza Él quiere empezar El día de hoy Con revelarse a ti Como el sanador De tus heridas Sobre la base De ese precio Que Él ha pagado En la cruz del Calvario Porque al morir En la cruz del Calvario Crucificó la carne Esa misma carne De pecado Que hoy tú Le has estado hablando En tu corazón Lo que ha sucedido Contigo Lo que hicieron Otras personas Contigo Todos esos pecados Por todos esos pecados Él pagó el precio En la cruz Muriendo Y derramando La sangre Porque está escrito Que sin derramamiento De sangre No hay otra visión De pecados No hay limpieza De pecados Esa sangre Bendita De Jesús De Nazaret Se derramó Para que tú Creas por la fe Para que yo Crea por la fe Para que todos Creamos por la fe Que nos limpia De los pecados Como en la antigüedad El Señor había enseñado Que debían ofrecerse Corderitos Que eran figura Y sombra De aquel verdadero Cordero de Dios Que iba a venir Al mundo Para quitar El pecado Del mundo Y esa sangre Que el derramó Nos limpia Te limpia De tus pecados Nunca lo debes Olvidar Mediante Esa sangre Él Te compró De la esclavitud Del pecado Y del reino De las tinieblas Del reino De la oscuridad Que se mueve En el pecado El reino De la inmundicia De Satanás Y sus demonios Fuerzas espirituales Inteligentes Que no la puedes ver Pero fuerzas espirituales Que batallan Contra tu alma Y muchas veces Dices Porque lo hice Una fuerza Me llegó Como que no quise Pero lo hice Te estoy hablando De fuerzas espirituales Que tú tienes Que vencer En el poder De Jesús De Nazaret Podía sentir La presencia Del Señor Inundando En nuestras vidas Me pude quebrantar Sentí ese fuego Hermoso Que llenaba Sentí su amor Y el Señor Ha hecho mucho por mí Y desnudar mi corazón Y decir de todo Empezado yo a llorar Las lágrimas Se me salían Y no podía Para mí Donde el Señor Ha sacado Esas heridas De mi corazón Testimonios De amor Y de poder Y de poder Iacbarop Subtitulado ¡Gracias!